Y celebrándoles el Día de las Madres, como ustedes deben ver es un evento bastante concurrido, tenemos la participación de todos los corregimientos, hoy más que nunca tenemos una muestra gastronómica de los corregimientos que se hacen partícipes acá con todo lo que son postres, preparaciones, embutidos, chorizos de pescado, tenemos productos frescos, ya vemos gran variedad de frutas, de verduras que se están comercializando en el día de hoy, además de eso pues tenemos la posibilidad de adquirir todo tipo de carnes, vemos que se está ofreciendo pescado, se está ofreciendo pollo de excelente calidad, 100% orgánico, garantizado, ya que los productores tienen el acompañamiento de lumata, tienen muy buenas prácticas de manejo y sobre todo que se conserva la cadena de frío atendiendo toda la reglamentación que está vigente.